Música Bienvenidos a este programa especial del espectáculo Tango Contados, Cantados y Bailados. Poesía, danza y música de la mano de Fernando Rossi y Panchito Nollé. Y es un placer estar contigo, Jesús Francisco Panchito Nollé. Jesús Francisco Rafael. Jesús Francisco Rafael Panchito Nollé, sos mercedario, naciste un día de Navidad y comenzaste tu carrera muy tempranamente, a los 13 años ya estabas tocando el piano. ¿Qué recordás? ¿Cómo se dio esa situación? Lo que pasa es que éramos tan pobres. Entonces el pianito era muy lindo, yo cuando terminé la escuela, mi papá que era músico también, me dijo, bueno, pianito sí, pero hay que salir a trabajar. Y empecé a trabajar en una tienda que estaba ahí, donde está la puerta de la Ciudadela, ahora hay un edificio grande, Cobarrer se llamaba la tienda. Sí. Y bueno, como tocaba el piano un poquito, entonces después me empezaron a buscar. Pero fue tanto, tengo tantas cosas vividas en 92 años, que tenía 13 años yo, 12, 12. Y ya tocaba, tenía pantalón corto, me pusieron un pantalón largo, mi mamá, porque siempre hubo escaseo de pianista, acá en todos lados. Pero yo, es decir, me revolvía, pero un chiquirín, me di audaz, siempre fui un audaz en esas cosas. Me tiré al agua siempre, pero con un poco de estudio y eso. Yo al Uruguay le debo una gran educación, una gran educación familiar, una gran educación cívica. Después lo demás lo hice estudiando y trabajando, porque no existía la adolescencia. A los 14 años, cuando terminé, no pude terminar en el liceo. Después, bueno, me fui haciendo la vida, porque había que trabajar, que era difícil la vida. Siempre fue difícil para la gente que es pobre, ¿viste? Pero nunca nos faltó nada. Y yo era medio callejero, me gustaba jugar a la pelota en la calle con los chiquirines. Y tenía un padre no muy ortodoxo, que me daba alguna trompada para que estudiara el piano. Y bueno, ya que se dice que tenía facilidad. Mirá, yo pasaba de clase en el colegio porque la maestra me ponía, ay, miren el nene que tocaba bien el piano, tocaba el himno. Ya tocaba el himno. Entonces, claro, un chiquirín tocando el himno, era una novedad en la escuela. Esos tiempos, eran otros tiempos. En esos tiempos había mucho trabajo, porque los músicos tenían trabajo en el cine, en la radio, en la televisión, espectáculos, eventos que se armaban además. Bueno, después yo, mi primer trabajo profesional fue en el Café Palace, que está ahí donde está ahora la librería famosa, en el Palacio Salvo. Trabajaba en la tienda, porque yo te digo que en la adolescencia era un chiquirín de 13 años. Trabajaba en la tienda Cobarrer, haciendo todo el reparto de los pedidos hasta la unión. Estuviste en canales de televisión, en radios. Empezamos en la radio. Claro, empezaste en la radio, después pasaste por los canales de televisión y después viviste un montón de años, casi 30 años o más de 25 años en Buenos Aires. 30 años. Nuestro país te ofrece todo lo que puede. Y yo dije, bueno, ya acá se había acabado todo, se había acabado la música en televisión. Cuando vino el videotech, yo inauguré Canal 10, Canal 12, Canal 4. Cuando vino la máquina del videotech, dije acá, lo que menos van a querer, venían todas las latas de Buenos Aires. Entonces dije, bueno, chau. Y me fui, pero me fui a jugar en el banco y en quinta división. No fue, ah, vení para qué. La Argentina tiene cada músico extraordinario. Y después viajé por muchas partes del mundo, gracias a Dios, conozco mucho, gracias a la música. Me da la sensación de que en esa época grandes músicos salieron de los varietés, de acompañar en la radio y triunfaron en otros países también. Sí, pero eran muchachos que estudiaban. Estudiaban, iban al cabaret como yo, tocaba. A los 13 años me pusieron pantalón largo en un cabaret en la calle Rincón, un chiquitín de 13 años con unas muchachas que venían escapándose de la guerra. Yo me moría, veía eso. Esa bola, ¿viste esa bola de cristal? Esa bola que tiene espejo. Sí, sí, la bola de espejo. Eso ya existía. En 1943 o 44. Sí, 44. Y el humo ese que tenía, ya estaba. Ya estaba todo inventado. Sí, sí. Sos como una eminencia de la música. Has pasado por distintos estilos musicales. Bueno, de hecho hoy tenemos un espectáculo de tango, pero siempre te tiró más el jazz. ¿Por qué? Sí, me tiró primero el clásico, después el jazz. Porque mi viejo tocaba el saxofón y yo me dormía, ponía una vitrola de disco que a Púa, que era, ¿sabés lo que es la vitrola? Sí. Bueno, no es de tu tiempo. Entonces era lo único que había, el antecesor del MP3. Entonces ponía los discos, mi papá yo tenía 3, 4 años, y mi papá ponía los discos para ensayar. Luis Santron, Duke Ellington, el saxofón y el clarinete. Y yo me fui curiando con eso. Mis canciones de cuna eran los discos de jazz. Pero no, tuve que hacer el curso dentro, lo que podíamos, todos los pianistas que nos dedicamos a la popular, teníamos que trabajar, teníamos que vivir. Fíjate que aparte ganábamos bien. Y yo era una ayuda para mi casa. Entonces éramos 3, 3 hermanos. Así que fue muy lindo. Yo viví de ir para la música. Y a este país le debo una cantidad de cosas, entre ellos tener los mejores maestros. Yo cuando me fui a la Argentina no tuve problema, porque mi padre, lo que me dijo, yo quiero que seas un músico que no pase vergüenza. Porque ¿sabes qué pasa? Hay chicos talentosos que toman la guitarra de oído. Cuando a los 40 años dan un papel para leer, no lo saben. Tienen que hacerlo de ver otra vez. Entonces siempre les digo, muchachos, 80% de sudor y 20% de talento. Y en la vida todas las cosas son así. No son gratis. De aquel cabaret a los grandes teatros, ese derrotero por diferentes países del mundo, a uno lo va fogeando también. Era otra cosa. Acá tenía una vida nocturna bárbara el Uruguay. Acá había, desde 18 de julio, hasta ejido, 7 o 6 confiterías con orquesta. Y había trabajo. Había trabajo. Acá, por ejemplo, yo toqué, había una confitería que se llamaba Eliseo. Liceo. No, el teatro, el cine era Eliseo, pero antes estuvo el Café Ateneo, acá. Y ahí era un define de orquesta fantástica. Yo seguía a tocar. Son muchos años. Muchos años. Y usted habla de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucho sacrificio, y en un momento ya empezaron también a llegar los reconocimientos, los premios. Eso vino después. Declaró Ciudadano Ilustre, ganó el premio Carlos Gardel y otros tantos. Mirá, en mi casa tengo una cantidad de trofeos ganados. Siempre digo, lo disfruto yo. Esas son cosas que... Ciudadano Ilustre, ¿de qué es? ¿de qué es? Sí, yo he hecho algo que... Y lo único que hice fue tocar música. Por ahí sí, mucha gente se enamoró bailando con la orquesta, Noté Carrasco, Parque Hotel, lo bailó con Sudamérica, que había 25 mujeres y 4 dientes y no se armaba lío. Y sí, porque no se armaba lío, había un solo policía. Y así con los guancos, me acuerdo una vez con los guancos y donato raciéti, había 19.000 personas en el baile de Sudamérica. Y no se armaba lío. El que se armaba lío, un solo cana, para afuera. Yo pasé una época muy linda acá y en Buenos Aires también. Trabajé con Badía, con Mancera, con todos esos tipos. Pero acá había trabajado con Cristina Morán. Y todo, se ve una experiencia bárbara en la Argentina. Y rápido, porque era una fábrica eso. En un momento, dado una semana, tuve que hacer 46 arreglos. Música Libertad, no sé cuánto, con el pobrecito, con Leonardo Simo, con Silvio, en Grande Valor del tango. En fin, pero fue, primero rascaba, como rascamos todos. Panchito, vamos a hablar del espectáculo que vamos a disfrutar a través de la pantalla de Canal 5, esta recorrida desde aquellos tangos. Eso se debe a Fernando Rossi. Fernando Rossi es un tipo de radio, es un tipo muy idóneo en el tango. Y un día yo estaba, fui a tocar a un homenaje que le hicimos a Olga del Grossi y él me escuchó, él ya me conocía, me había hecho nota, y me vino con ese proyecto y yo como no hago, yo no hago nada, la verdad, si a mí no me llaman, yo a esta altura, ¿a dónde voy a ir? Aunque quisiera, aunque me pagaran bien, no puedo. A mí me gusta, viste, acostarme temprano, mirar la televisión y he estudió el piano todos los días, eso sí, pero para mí. Nole, un gusto de escucharlo, disfrute, y como vas a la gente de este espectáculo, y nos reencontramos pronto con usted. Muchas gracias por la nota, y no está muerto quien pelea. Gracias. 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 Fernando Rossi, un gusto de recibirte. El gusto es mío y agradecidos entonces porque estén con nosotros en esta patriada, que decidimos llamarlo Tangos Contados, Cantados y Bailados. Contanos la génesis de este espectáculo que Panchito Nolenos estuvo hablando de que fue una idea tuya y cómo se lo planteaste. Sí, es un guión que yo tengo ya trabajado desde hace muchos años y bueno, esas cosas que se dan, yo lo había presentado en el Café Brasilero en 2004, colmado el Café Brasilero a 25 personas. Además, es un poco kamikaze, lo presenté en invierno cuando todavía no era época de cruceros. Entonces, ahí tuvimos cuatro fechas y lo hicimos con pistas. Yo relataba sobre la pista una letra, por ejemplo, Percal, me acuerdo, que yo lo hacía sobre la música de sexteto mayor, y bueno, sobre eso relataba, después venía el cantor y cantaba sobre una pista y había una pareja de baile. Eso era, estábamos contados, cantados y bailados. Después quedó en el cajón mucho tiempo. Entonces, un día fui al auditorio Adela Reta, que me invitó a Adel Grossi por un homenaje que le hacían y el primero y el primero que tocó fue Panchito Nolet. Subió al escenario como que tuviera 35 años y yo dije, no puede ser lo que estoy viendo. Cuando se puso a tocar el piano dije, ta, se lo voy a proponer a ver qué dice. Estuve como tres meses madurando la cosa porque digo, pá, que sí, que no, que no, que sí. Al final me decidí, le digo, mira Panchito, tal cosa. Sí, venite por casa. Fui, le encantó la idea por lo novedosa porque no es un espectáculo de tango maratónico ni que cante una persona o dos o cinco ya conocidas o no, pero ya con un cliché, ¿no? Esto se trata de un desarrollo donde hay una didáctica y donde hay una ilustración también histórica que nos permite acercarnos de otra manera. O sea, hay muchos datos y muchas anécdotas desconocidas para la mayoría de la gente. ¿Cómo fue esa elaboración de esas anécdotas e incluso también la selección porque es muy amplio y muy rico el material que hay en tango? Entonces, ¿cómo fue esa elección y bueno, como decís vos, ¿no? Integrar esas anécdotas y esas historias. Claro, yo quería hacer un punto de partida, digamos, ¿no? de 1900. Ahí arrancás. Si bien sabemos que antes también había, se venía elaborando el tango, pero el mojón histórico 1900 hasta la década de 1970. Los primeros 70 y casi 80 años del tango, ¿no? Estaba pensando en tu rol de comunicador, supongo que el hilo conductor es justamente eso, un narrador que va poniendo en contexto cada uno de los tangos, las anécdotas y también el baile que le da un cierre a todo el espectáculo. Claro, pero a ver, es un desafío para mí porque yo canto también en esta ocasión. Entonces, si bien yo tengo una formación coral que vengo de hace muchísimos años, alternando distintos coros, pero es la primera vez que voy a cantar como solista y tangos, que es un género al cual yo respeto mucho y que me da mucho temor. Fernando, decía, nos contabas recién que ya lo habías hecho en el café brasileño con otra dinámica dado que tenías una pista. ¿Cómo fue la etapa de ensayos? ¿Estuvo no le presente? ¿Sí, no? Y bueno, de todo amalgamar bailarines y demás. Los ensayos han sido bastante intensos, bastante intensos para ajustar y para sacar cosas, agregar, pulir. Entonces, pero siempre con la alegría y siempre con ese entusiasmo que desde el principio está. Cuando se le propuse también a Maggie Tango, que es la bailarina junto con Gabriel Fabri, cuando les propuse este trabajo también quedaron fascinados. Entonces, ahí hicimos como un equipo de trabajo muy importante que todos sabemos que las cosas no son absolutamente personales, es colectivo el asunto, al menos el pensamiento es colectivo. Después, si uno arma el equipo de trabajo y todos están concentrados y focalizados en lo mismo, sale bien. Fernando, felicitaciones por esta propuesta, gracias por dejarnos entrar al espectáculo y a disfrutarlo como lo va a hacer la gente en Canal 5. Muchas gracias a ti, Ari, y a ti también, Soledad. Y bueno, esperemos que sea una fiesta y poder compartirla con todos. Gracias. Chau. Chau. Llegó el momento, de disfrutar de este espectáculo a través de la pantalla de Canal 5. Un recorrido desde el Tango Fundacional hasta nuestros días en Canal 5. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Con este tango que es burlón y compadrito batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, sin memoria en la existencia, que abrió caminos sin más fe que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia. Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo. Las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyenga en las caderas. Y un ansia fiera en la manera de... querer. Al evocarte, tango querido, Siento que tiemblan las baldosas de un maíz loco Y oigo el resongo de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi bar Siento que llegué en punto de pie para besarte Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Carán, canfú, panciso al mar con su bandera Y en un perno mezcló a París con puente alcina Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta comadre del bacán y la pebeta Por vos, yuyeta, cana, reo y mi seadura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de falda, querosén, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón Misa de falda, querosén, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón El choclo Fue compuesto en 1898 En letra y música Por Ángel Villoldo Marambio Catán Escribió otra letra Sin mayor trascendencia Pero fue en 1947 A pedido de libertad Lamarque Para la película Gran Casino Que Santos Dicépolo le incorpora Este texto que describe los primeros pasos Y la esencia del tango Cuando se estaba amasando la historia Vean ustedes Habían pasado casi 50 años Para que el choclo se inmortalizara Aparece por allí la frase Carancanfunfas hizo al mar con su bandera Y en un perno mezcló a París Con Puente Alsina Aquí Dicépolo hace referencia Al Vasco Aín Notable bailarín de la época Que llevó el tango a París Que cuando hacía alguna de sus figuras Algunos de sus firuletes Él decía Carancanfunfa Entonces Dicépolo lo incorpora A esta letra del choclo Mi noche triste ¿Qué título? Este tango se considera la primera obra de tango con argumento Y con ella nace el tango canción Lo estrena Carlos Gardel En 1917 En el Teatro Urquiza De nuestra ciudad Y ese mismo año Lo graba en sistema acústico En 1930 realiza otra grabación Esta vez sistema eléctrico Siendo esta la más conocida y difundida Mi noche triste Fue compuesta en Montevideo En el año 1916 Por el poeta, músico y cantor Argentino Pascual Contursi Sobre la música del tangolita De Samuel Castriota Carlos Gardel inventa La forma de cantar e interpretar el tango Convirtiéndose en la matriz Que hasta hoy Se continúa con ese modelo Palabras de Roberto Goyenech En el tango hay dos veredas Por una va Carlos Gardel Y por la otra Vamos todos los demás Percanta que me amuraste En lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida Y espina en el caso Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso me incurvelo Olvidarme de tu amor Siempre llevo bizcochitos Pa' tomar con matecito Como cuando estabas vos Y si vieras la catrera Como se pone cabrera Cuando no nos veas vos En aquellos años Contursi actuaba en distintos escenarios Y pensiones de nuestra capital Por ahí aparece la palabra Bizcochitos En Buenos Aires es factura Y la frase Frasquitos con moñitos Todos de un mismo color Siendo estos Parte de la decoración de época Que se usaba En las pensiones En nuestra ciudad En el piano El maestro Panchito Nolet Contando y cantando tangos Fernando Rossi Un agradecimiento enorme A todos ustedes Que nos acompañan En esta patriada De tangos contados Cantados y bailados Al auditorio Nelly Goitinho Y a su director A todo el personal A los medios de prensa A Canal 5 de televisión Y también a su director A María de los Ángeles A Franklin Rodríguez A nuestro productor Alberto Grin Y a la señora Olga del Grossi La dama del tango Que seguramente está por acá Acompañándonos Pretendimos con el maestro Nolet Que esto fuera una fiesta Y lo es Lo es para todos nosotros Lo es para el tango Y esta noche Se respira tango Queridos amigos Así que también Un especial Y profundo Y gran agradecimiento A ustedes Los tangos contados Cantados y bailados Es un trabajo Didáctico E ilustrativo Donde el protagonista Es el tango Y en ese sentido Compartimos información Que nos identifica Como sociedad Genera sentido De pertenencia De este lugar Del mundo Y pone en valor Nuestro capital cultural En el programa Abordaremos fragmentos De poemas Y músicas Compuestas Desde 1900 Hasta la década De 1970 De algunos De los más notables Artistas del género Los tangos Que el maestro Nolet Interpretaba al principio Son los siguientes Nunca tuvo novio De Agustín Bardi Y Cadícamo La casita de mis viejos De Juan Carlos Cobian Y Cadícamo Milonguita De Samuel Lini Y Enrique Delfino Nada De José Dames Y Horacio Sanguinetti Y los mareados De Juan Carlos Cobian Y Enrique Cadícamo El tango que estamos escuchando Es la cumparsita Que por su proyección El mismo de su proyección Triste En Coautoría con Enrique Maroni Componen una letra Y lo bautizan ¿Quién sabe? Entonces Matos Cuando compone esta melodía Matos Estaba pasando Un estado crítico De salud Y envuelto En ese delirio Surge la magia De la cumparsita Recordando ese episodio Que le incorpora Esta letra La cumparsita La cumparsa De miseria Sin fin Desfila En torno De aquel ser enfermo Que pronto Ha de morir De pena Por eso Por eso es que En su lecho Soyosa Concojado Recordando El pasado Que lo hace Padecer Entre tantos próceres Que han hecho historia En estos asuntos Del tango Recordaremos Algunas melodías El compositor Músico Y director Maragato Francisco Canaro Es uno De los más Reconocidos Y respetados Artistas Que alternó Entre la llamada Guardia Vieja Y las nuevas corrientes Una de sus páginas Más conocidas Se titula Sentimiento Gaucho En coautoría Con su hermano Rafael Canaro Y Juan Andrés Caruso Otro de los grandes Compositores Fue el maestro Juan Carlos Cobian Que comparte autoría Con Enrique Cadícamo En el clásico Los mareados En este desarrollo Y evolución constante Aparecen en la década De 1920 Otros músicos Que proponen Una factura Renovadora De los sonidos De esta región En ese sentido El sexteto Liderado Por el maestro Julio de Caro Es considerado Por los estudiosos La bisagra fundadora Aníbal Troilo Pichuco Es otro De los referentes Y en coautoría Con Cátulo Castillo Componen La última curva De la última curva De la última curva Osvaldo Pugliese genera un estilo que lo hace inconfundible y único. Aquí recordamos algunos acordes de su obra más difundida y emblemática, la Jumba. El maestro Juan D'Arienzo sacó a bailar a la gente con su avasallante estilo. De pintín castellanos, La Puñalada. 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 se compone el tango Recuerdo y sería el inicio de una fructífera carrera artística. Su estilo lo ha convertido en uno de los referentes del género. Si bien se le conoce más en forma instrumental, Recuerdo tiene letra escrita por Eduardo Moreno que por su dificultad musical prácticamente no figura en el repertorio de los cantores. Los años 40 del siglo pasado es considerado como la década de oro del tango o década del oro del tango. La década de oro del tango se debe a que hubo una gran producción tanguera de vital importancia en la movida rioplatense donde afloraron notables músicos, compositores, lugares donde mostrar los tangos, grabaciones, cabarets, vida nocturna y destacados artistas que iban construyendo el arte en todas sus disciplinas. Y década del oro del tango porque ingresaban muchos dineros de las exportaciones de esta región del mundo debido a la gran demanda por la Segunda Guerra Mundial. El pianista, compositor y director argentino Mariano Moreno es otro de los protagonistas. Notable melodista que además incursionó en la radio, el cine, el teatro y la televisión. Aquí está una de sus más conocidas composiciones, Taquito Militar. La primera parte de oro del tango. ¡Gracias! ¡Gracias! Este importante músico se asocia para la mejor factura musical y poética con el también ya consagrado y destacado letrista, el poeta Enrique Santos Di Cépolo y dejan a la posteridad tres tangos, de los cuales dos son fundamentales para acercarnos a la metafísica y filosofía existencial de Di Cépolo. El primer tango se titula Uno, compuesto en 1943 y llevado al disco recién en 1947 debido a que Di Cépolo demoró tres años en entregarle la letra a Mariano Mores. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega, o un amor que lo engañó. Vacío ya de andar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, Si yo pudiera como ayer, querer siempre sentir. La otra joyita de Mores y Di Cépolo se llama Cafetín de Buenos Aires, compuesta en 1948, En referencia a esto, en su obra del tango, el poeta Horacio Ferrer, sostiene que estos dos artistas, Mores y Di Cépolo, con haber compuesto solamente Cafetín de Buenos Aires, Les hubiera bastado para estar en la mejor historia del tango. De chiquilín, te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, La niata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré en silencio el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años, y me entregué, sin luchar. En esta misma década del 40 del siglo pasado, el bandoneonista Aníbal Troilo Pichuco, Bautizado el Bandoneón Mayor de Buenos Aires, ya era una de las figuras más destacadas y reconocidas por el público y sus pares. Al frente de su orquesta, de un estilo marcado y bien tanguero, comparte autorías con notables letristas que se han convertido en clásicos. Con el maestro Nollé, mostramos algunos ejemplos. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, Ya cansado de buscarte, siempre, siempre, Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, Y en el frío de mi frente, tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, Sin embargo, yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, Pero a tu lado dejé toda mi vida, Y hoy que estás lejos de mí, y has conseguido olvidar, Soy un pasaje de tu vida, nada más. Este tango se llama Toda mi vida, Y Troilo comparte autoría en 1941, Con el poeta José María Catunga Contursi. El tango que sigue se llama María, Y fue compuesto en 1945, por el binomio Troilo-Cátulo-Castillo. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, Pero hace mucho, mucho, fuiste hondamente mía, Sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo, mojando de agonía, Tu sombrerito pobre y el tapado marrón, Si eras como la calle de la melancolía, Que llovía, llovía sobre mi corazón. María, la más mía, la lejana, Si volviera otra mañana, Por las calles del adiós. San Juan y Boedo Antigua Y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón. Ya nunca me verás, como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca me verás, como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. La marcha sin querella por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé. Lo que acabamos de interpretar con el maestro Nolet Es el tango sur, quizá, La obra cumbre de Troy Lomansi, compuesta en 1948. La cancionista Nelly Omar y Homero Manzi viajan a Uruguay Y los presentan ese mismo año en la ciudad de Pando Del departamento de Canelones, en nuestro país. Lo cual le valió el reproche de su entrañable amigo Y coautor, Aníbal Troilo, por haberlo estrenado aquí. La respuesta de Manzi fue categórica. Lo estrenamos en Uruguay porque me interesaba saber Qué aprobación tenía con el público uruguayo. Nelly Omar me contó, referido a esa frase Y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Que cuando Manzi le golpeaba la ventana Ella le abría si quería. Cuando decimos tango, nos referimos y centralizamos En esa palabra, tango, todo lo que concierne al género Que abarca milonga campera y urbana, tango rioplatense y vals criollo. Compartimos e ilustramos con un claro ejemplo De esta última variante de nuestra música popular. El vals más conocido, difundido e interpretado en el mundo Pertenece a Rosita Melo en la música y a Homero Manzi en la letra. Aquí está Desde el alma. Pertenece a Rosita Melo en la música. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El bandoneonista Astor Piazzolla inventó una música renovadora que llevaría a nuestro tango a insospechados escenarios del mundo donde hoy se interpreta por artistas de todo el planeta y todo género. Seguidamente vamos a escuchar algunos acordes del tango lo que vendrá, compuesto por Piazzolla en 1945, como una premonición de sus ideas musicales. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Entramos en la década del 60 del siglo pasado y nuestro querido músico, el maestro Panchito Nollé, ya gozaba de prestigio y reconocimiento en todo el país, pero decide cruzar el charco, allí se vincula con la flor y nata de la vecina orilla y comienza otra etapa de fructífera carrera. Recordemos que en aquellos años también estaba haciendo un notable papel el varón del tango, el pedrense Julio Sosa. Maestro Nollé, ¿cuál fue el motivo que lo llevó a probar fortuna en Buenos Aires? Sí, porque, buenas noches antes que nada, el Uruguay ya no ofrecía al país chico lo que yo quería verdaderamente seguir para adelante y entonces me largué a Buenos Aires a jugar en quinta división y en el banco. No fue fácil, pero creo que fueron los 30 años mejores de mi vida artística y social porque yo al Uruguay le debo una buena educación de familia, una buena educación musical, una buena educación cívica, pero después cuando uno tiene sueños quiere agrandarse y el país no te lo puede dar porque no hay forma de crecer en una ciudad como Buenos Aires. Pero en Buenos Aires me pusieron en banco y en el quinta división, tuve que luchar bastante, cayeron muchas lágrimas, pero después fue extraordinario mi segundo país. Pero ese vínculo, usted fue estimulado, digamos, por, por ejemplo, por Piazzolla, que le dijo, bueno. Bueno, con Piazzolla ya lo había conocido acá yo, me acuerdo que me dijo en una gira que hicimos acá por los club, me dijo, nadie le daba bolilla a Piazzolla en esa época, le dice, nene, ¿por qué? Pibes, pibe, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? Y yo tardé mucho. Y una vez Michelangelo, un lugar muy lindo que había allá en Buenos Aires, nos juntamos en el mismo palco. Y me dijo, ¿te tardaste en venir? Y le dije, sí, 25 años, maestro, me tardé en venir. Bueno, pero, por ejemplo, el maestro Darienzo le dio una mano ahí, ¿no? Darienzo fue el que me empujó en Buenos Aires. Darienzo era un ser muy entrañable y hay gente que bailaba con Darienzo, con Piazzolla y con Salgan, no bailaba. Pero Darienzo sabía lo que hacía y tenía un gran corazón. Él me llevó por primera vez a Radio del Mundo con una orquesta uruguaya. Y después me decía, plomo, ¿por qué no te quedabas plomazo? Porque él hablaba así, ¿no? Le debo mucho a Juan Darienzo. Lo que pasa es que en aquel momento usted tenía armado una orquesta de jazz, ¿verdad, maestro? Bueno, mi vida fue el jazz y la clásica, pero yo aprendí, después de una frase de Pugliese, cuando dice, usted cuando tenga 40 años le va a gustar el tango. Y tenía razón porque lo empecé a descubrir al tango y a Pugliese en ese momento que yo integraba una orquesta muy grande, tenía una orquesta grande en Michelangelo y a veces el maestro llegaba tarde porque los piqueteros, por esto y lo demás. Y tocaba yo un ratito con la orquesta de Darienzo o con la orquesta de Pugliese. Y ahí me dijo, usted siga con el jazz que cuando tenga 40 años le va a gustar el tango. Igual, así fue. Y en Michelangelo, eso fue también una escuela, ¿no? Porque la gente que habrás acompañado y compartido escenarios por allí, maestro, en ese escenario tan grande, tan lindo de Buenos Aires. Y era un desfile de valores, ¿no? Es decir, compartir el palco de repente con Estela Raval, con ese teto tango, con la orquesta de Pugliese, con Darienzo, con Piazzolla. Era una casa extraordinaria. Uno de los presentes acá debe haber ido. Era Estela Raval, Gisela María Hidalgo. Y bueno, yo estaba para todo servicio ahí. Me faltaba barrer nada más. También era amigo de Ariel Ramírez, ¿verdad? No, Ariel ya fue otro capítulo. Ariel, un tipo muy honesto, un gran compositor. Y le gustaba lo moderno. Y un día el gobierno de Alfonsín, o sea, cuando cambian los gobiernos cambia todo. Y nos echaron a todo. Y él me llamó y me dice, mirá, Panchito. Lo nombraron director de una parte que yo estaba. Dice, mirá, Panchito, esto es político, no es contigo ni con... Y ahí nació una amistad muy grande, que guardo en el recuerdo con Ariel, con uno de los individuos que me hizo reconocer. Le pidió al público. Estábamos Niva Amariño, Ariel Ramírez y yo. Y él tuvo la gentileza de ponerme al lado de Niva Amariño, que era... Niva Amariño fue una de las más grandes pianistas que dio a este país. Así que ese era Ariel, gran compositor. Y bueno, después todo lo demás. Panchito Nollet también fue director musical de los canales de televisión en la Argentina. No es poca cosa, ¿no? De las orquestas, ¿no? No, porque lo que pasa es que yo cumplía, cumplía. Había mucho... En la Argentina hay una gente tan capaz, tan capaz. Ariel Ramírez fue un tipo de un corazón y aparte un compositor. Ustedes no saben lo que es la misa por la paz. Es más linda que la misa aquí, o sea. El maestro Panchito Nollet también es ciudadano ilustre y tiene el premio a la trayectoria en la Argentina. También lo acompañó Domenico Moduño, Alberto Cortés. Hay una lista interminable de artistas, cantores que acompañó. El maestro Nollet... Yo les quiero contarles una cosa, Fernando, perdóname que te saque. Yo estoy acá con los mismos nervios que tuve siempre. Es muy difícil estar acá adentro. Yo pasé por muchos teatros, por todo. Pero cada vez que uno se sienta acá y ve todas esas caritas que uno está mirando... ¡Qué susto, querido! Los primeros compases son de mucho susto. Y gracias a Dios que es así. Adelante. El tango Adiós Nonino fue compuesto por Piazzolla al enterarse del fallecimiento de su padre y es la obra más representativa que lo catapultó a la fama. Si bien esta página es más conocida y difundida en forma instrumental, la compositora argentina, Eladia Blasquez, le incorporó letra que autorizó a Astor Piazzolla. Adiós Nonino se considera una obra de concierto y así la interpreta el maestro Panchito Nolito. ¡Gracias! 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 El Festival de la Canción Iberoamericana de Buenos Aires fue realizado en el año 1969 en el Luna Park. Allí se presentó una obra que revolucionaría la poética con imágenes surrealistas junto a la nueva música urbana. Balada para un loco consiguió el segundo premio en ese certamen y fue compuesta en letra por el uruguayo Horacio Ferrer con música del argentino Astor Piazzolla y cantada por Amelita Baltar. Esta obra rompe todos los moldes musicales y poéticos del tango hasta ese momento. Dicho binomio ya había compuesto un año antes, en 1968, la primer operita rioplatense María de Buenos Aires que comenzaron a delinear y escribir en el balneario Parque del Plata de Canelones donde los padres de Ferrer tenían el chalet, el remanso. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volar, sentí el loco berretín que tengo para vos. Por la ribera de Tuzana vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata demente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver En el mismo año, 1969 Los astronautas norteamericanos Neil Armstrong y Edwin Aldrin habían conquistado la luna y recorrieron varios países y ciudades Entre ellas visitan la ciudad de Buenos Aires Y aquello fue una fiesta Esa frase fue la fuente de inspiración para que Horacio Ferrer la incorporara No ves que va la luna rodando por Callao Que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor Vení, volás, sentí No fue casualidad ni fue obra de un demente Fue la observación de un poeta Caminando por Buenos Aires Llegamos a la calle Callao Y Horacio me dice Te voy a mostrar el nido del gorrión Cuando llegamos allí Me muestra tres edificios Me dice, ¿ves aquel edificio? Le digo, ¿cuál? ¿El de la izquierda? No, no, el del medio, el del ladrillo ¿Ves allí? Ese es el nido del gorrión En el piso 14 Yo miro a Buenos Aires Del nido de un gorrión Y se encuentra con otro poeta O con otra gente allí Que le dice, disculpame Horacio Pero no es del nido de un gorrión Es desde el nido de un gorrión Y él le dice, disculpame Yo no soy gramático Soy poeta Y me dice Ahí se mostró la envidia Hasta Orpiazola había nacido en Mar del Plata El 11 de marzo de 1921 Por lo que en 2021 Se conmemoraron 100 años De su alumbramiento Era un músico visionario Con total libertad Sabía que si no aportaba Nuevos conceptos musicales Y el tango No se actualizaba Quedaría detenido en el tiempo Se asocian con Horacio Ferrer Para ayornar la música Y la poética rioplatense Piazola lo invita de esta manera Horacio Tenés que establecerte en Buenos Aires Vos hacés con la poesía del tango Lo que yo con mi música Y esa libertad de la que hablamos Se lleva al papel, al pentagrama En libertango Una de las creaciones mejor logradas Recordemos que Balada para un loco Tiene una introducción hablada Las callecitas de Buenos Aires Tienen ese, qué sé yo ¿Viste? En cambio, libertango Es un gran relato La palabra dicha Para convertirse en un canto A la libertad del individuo La libertad del individuo La libertad del individuo Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisieran el astro sin asueto y el átomo cautivo. Ser libre, qué misterio. Ser libre, ya en su vientre mi madre me decía. Ser libre no se compra ni es dádiva o favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui al polvo iré. Soy polvo de alegría y en leche de alma preño mi libertad en flor. De niño la adoré, deseándola crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. 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 Muchas gracias. Gracias. Yo quería agradecerles porque sinceramente a esta edad, a veces preguntan, ¿cómo no se murió ese? Y sí, es Dios el que manda. Pero hoy tengo que agradecer a parte que está Olga por ahí y una cantidad de amigos. Vino gente de mi pueblo, de Mercedes, de Dolores, del Jung, gente que ahora está muy cerca a mí porque hace unos par de años me casé con una señora del Jung, que me salvó la vida, por eso estoy así. Entonces, uno tiene que ser agradecido. Primero, la presencia de él. Yo, él, es un hombre de mucha trayectoria, sabe de tango, mucho. Es como todas las cosas que tiene nuestro país que los que saben están en la casa esperando que los llame. Bueno, a mí ya como soy de Descartes, ni me interesa tampoco. Ese problema es que uno está vivo. Nadie descarte si está bien de salud. Y estando bien de salud, bien de esta, no importa. A mí me duelen un poquito las rodillas, las bisagras. Y bueno, son 92. Pero la verdad, el proyecto que trajo Fernando, que lo trajo a mi casa. Yo vivo en mi casa, con el piano. ¿A dónde vamos a tocar nosotros? ¿A dónde? TikTok. No, eso ya. Yo estoy en otra onda. Respeto todo eso. Y lo mismo él. Nuestro país, divino país, a veces ya no nos ofrece. Porque hay un público como ustedes que gusta de estas cosas. Y este libreto que escribió Fernando es original. Es original. No, muchos no sabrían quién era Fernando Rossi. Fue un hombre de radio de muchos años. Aquí ha traído espectáculos con Pugliese, con Sosa. Y está ahí esperando en la casa que lo llamen de repente. Yo no. Yo como fui careta me fui metiendo. Ponía la carita. En la televisión me decían la góndola. Pero estos chiquilines que son talentosos. Que merecen. Merecen porque se preocupan. Porque son profesionales. Y de estos hay una cantidad en el Uruguay. Y yo siempre pido, denle una oportunidad. Siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Parece que no hubiera otra gente. Y esa gente está en la casa esperando. Yo no me quejo de eso. Me quejo de que creo que en la juventud hay mucha gente que estudia y que tiene valores. Esta chiquilina, con la que él no tengo mucha confianza, pero ha estado en mi casa. Ha estado en mi casa. Y yo me he dado cuenta que tiene... Y lleva el alma a la danza. Y él lleva el alma a la radio. Es un hombre de radio. Un hombre creador, creativo. Lo que pasa es que como todas las cosas, no se dan cuenta. Yo no lo digo porque a mí me fue bien, gracias a Dios. Pero me quedé, tenía que empujar y meterme. Acá y en la Argentina. No fue todo fácil. Que Dios lo bendiga a todos, a ustedes también. Porque a esta edad yo puedo hacer esto. Así que bueno. Felicidades. Que Dios lo bendiga. Esperamos que hayan disfrutado de este espectáculo. Nos reencontramos, como siempre, aquí en Canal 5. Gracias. 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 Gracias.